¡Hola amigos de YouTube! Este es el segundo capítulo de Left 4 Dead o Left 4 Dead, como le quieran decir El anterior capítulo, que fue el primero no se escuchó, no se escucha nada porque tuve un problema con el micrófono pero ahora se va a escuchar bien Bueno, vamos a empezar nos quedamos en... no, acá en Single Player bueno, nos quedamos en... si en esta empecemos la 2, vamos a poner el juego 2 no se, depende cuando tenga tiempo bueno, el 2 random, vamos a elegir a Francis ¿Qué capo que sos Francis? bueno, es tarde que... bueno, vamos a ver el capítulo fue una lástima porque no lo pude corregir así que, bueno, ahora me estuve fijando y bueno, se va a escuchar un poco más bajo el sonido del juego y más alto el del micrófono así que, se va a poder escuchar bien bueno, vamos a empezar vamos a agarrar esto, el botiquín bala, tenemos todo y no, vamos a ver baño listo, vamos para allá listo, vamos a abrir la puerta vamos abrí, vamos bueno, empezamos acá, hermoso este tipo, no sé si está muerto, está vivo y acá ya tenemos uh, ya tenemos esto, bicho más feo ah, eras vos, guacho, que me estabas pegando yo pensaba que te hacías el muerto, amigo bueno, vamos a empezar matamos a todos Sara, Sara, no, mirá uy, hijo, qué feo que es este lugar, ¿qué es un lugar? reza el pultado no me saquen vida yo vengo acá soy de testigo de Jehová les vengo a leer el diario bueno vamos a ver si podemos pasar la parte sin morirnos vamos a ver uy, mirá una cerveza buenísima son estas cervezas esas que vos tirás y plota toda la mierda bueno vamos a bajar tenemos un subte el pulpo pol era un calamar nada que ver bueno ya tenemos todo esto ¿qué tenemos acá? mirá tenemos una jeringa no sé qué es esto ah, bomba bomba buenísimo no viene más que bien arma pistola ya tenemos una pero ah, agarramos dos tenemos dos listo bueno teléfono no anda obviamente porque si no viste llamó a la policía no hay re que están todos llenos zombies acá ya hay muertos no sé quién los mató acá tenemos bosques del paraíso nada que ver uy, un gordo feo gordo feo listo ya se murió bueno Luis y Bill vengan para acá vamos arriba del subte porque los zombies les gusta el subte porque toman subte porque no tienen ganas de caminarlos vamos a ver qué hay en el subte otra botella vamos vamos al chupi un zombie quemándose uy, de los que saltan son qué feo eso me da miedo bueno vamos a tirar una bomba molotón malditos bien le pifí mal pasen si se animan yo me da risa porque le das un tiro y se mueren o a veces te cagas tirándole tiro y nada los tipos ni se mosquean bueno vengan malditos los espero yo soy re macho salí perra ay, uy el boomer hijo de puta nos dejó todo ensuciado con vómito el asqueroso loco yo te dije que ir en subte te iba a hacer mal vos tenés que ir vomitándole a la gente malo bueno ahora matamos a la mayoría matamos a este feo que tenía camisa rayada porque el tipo le tenía ganas de hacer camisa rayada esto no tiene nada que ver con los zombies lo que haría una persona porque su punto débil no es la cabeza es la pierna los casas tiran la pierna y se mueren igual los boludos bueno vamos para allá vamos a oh tenemos bala que lindo subte a ver si en el subte siempre hay una botellita no nada bueno tenemos dos caminos ah no esto no es un camino bueno acá está todo hecho mierda ni en pedo podemos pasar no hay nada bueno nos vamos para allá vamos por el subte que feo que son los subtes de allá de Estados Unidos que feo bueno uno durmiendo viste que se duerme en los delcoso pues son un largo viaje dormir tranquilo amigo pero acá no pasa nada es un fiambre se mueve mal uy ayúdame Bill estás al lado no le hace nada gracias Bill me salvó la vida uh quedó re bugueado bueno a ver el este las mejores partes del juego son cuando de un segundo al otro yo que se rompes algo se escucha bien fuerte y se te vienen 443 500 mil una bocha de zombies telaraña si telaraña y se te vienen todos los zombies encima y ahí te matas como un campeón bueno ahí hay como algo raro no sé qué es ah ese zombie creo que es el de la lengua o tira ácido la verdad no sé en el 2 había uno que tiraba ácido ese tira un humito la lengua tira o no sé qué es esto ese humito te hace mal es como como un mito o un mito feo el tema es que acá están mis 3 compañeros no me ayudan una mierda y yo me están cagando tiro a los zombies digo mordiscos por acá hay una boluda que se perdió contra la columna son tipo zombies atletas porque se para tipo spiderman otro boludo y tenemos una puerta espero que no haya nadie no hay nadie no hay nada bueno vamos para allá a ver si tienen los zombies son todos los zombies iguales son con corbata con rayas o minas no uy vamos cerveza vamos tenemos bastante significa que podemos quemar a todos tranquilamente ahí puede haber unas unas cosas de nafta que explotan y te queman todo ¿cuántas botellas podemos agarrar? ah cambié de lugar es re groso bueno quemamos todo me dice flip the door switch bueno dice que que la puerta y y pepe listo vamos observamos el lugar tenemos que abrir la puerta y esto creo que hace ruido significa que ahora si nos vienen 448 323 zombies agarramos las pastillas agarramos esto agarramos pastillas no tenemos pastillas y vamos a tirar los zombies brrrr viste que se iban a venir bastantes yo te dije por esto uy no zombies mierda zombies ¿dónde salieron ustedes? ayúdenme ayúdenme que me muero uy que mis compañeros son más forros no te ayudan en nada uy ahora te acordaste que me estaban recagando a mordisco muere perra muere pero ayúdenme me dejaron retirados mierda yo no sabía que jugaba tan mal vamos hoy vos sos la única que me ayudas ¿qué estás juntando? hormiguita del piso gordo dejáme humitar ¿cómo me curó? ¿cómo me curó? no me puedo curar zombies son feos por favor por favor sos no me abandones tengo la arma ahí no la puedo usar bueno hay Luis muy bien Luis junto a amigas muy bien junto a tierra del piso muy bien me tengo que curar rápido porque viste bueno el tipo se cura se pone bendita y todo eso bajaron a mordisco pero con tres vendas ya está ya se recuperó media vida bueno listo abrimos la puerta y nos escapamos vamos por arriba vengan no sean garcas y no me dejen solo bueno acá tenemos estos barriles que es nafta vos lo tiras así y haces todo uy ¿qué pasó? hace rezo la mierda buenísimo tenemos computadoras balas lo mejor ¿y qué? lo que tenemos lo que siempre quisimos una M4 un M16 un rifle un escop y la M4 agarramos balas y seguimos nuestro curso como si nada vamos con la M4 y un zombie que tira lengua tiramos un tiro se rompe todo uy me estoy acercando al humo pasamos así ya so pasamos como unos campeones ah no te deja correr el humo ¿cómo corre? si podría correr en este juego con control te cachas con el lleva más lento bueno no se puede seguimos de largo damos la vuelta ah dimos la vuelta al pedo porque mira acá nomás uy estos son los que saltan son los que saltan lo maté y todo que le da el hunter estamos dando vuelta como unos pirotudos atómicos ah había que venir acá ya venimos y subimos no hicimos más nada a ver a ver a ver a dónde hay que ir matamos al hunter digo tira lengua bueno acá me están tirando la data de que había que ir por acá había que ir a donde agarraste el arma ay hijo de puta ¿dónde salió esta puerta desde a ex estoy más ciego y en verdad sí uso anteojos bueno vamos a seguir caminando pi 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 adrenalina pi 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 vamos vamos por los cuartos acá hay dos muy bien uy uno de esos pesado pesado uy esos que tiemblan uy ahí está ahí está uy esos son grosos grosos uy te tiran un cascote en la cabeza uy nos salimos nos salimos ay no me caí de puro pedo es como viste no sé ah la mira se mandó así no sé cómo no me caí sinceramente no sé acá tenemos no sé no hay luz pero esta máquina sigue andando la verdad que marra me está curando uy luis sos un capo me ayudaste me curaste la verdad te quiero mucho luis che ¿cómo no estoy acá? vamos para afuera vamos acá a la habitada no hay nada no quiero ir al baño bueno vamos para abajo vamos para abajo y vemos otra puerta más no hay nada viste que revisar todo porque después vos te estás cagando muriendo y decís qué boludo mira la que me perdí bueno no hay nada no hay nada un monitor viste que hay luz mentiroso ¿cómo que no puedes prender la luz si hay luz en el monitor? la reputa tengo tos uy gordo feo tomate que ves ahorita y otra otra puerta que dice exit salimos por el exit tiramos al humito lo vamos por el humito salimos a la calle después hay unas que son re grosas que te hacen mierda vamos a disparar un poco así se vienen todos que se llamaba un witch algo así se llamaba las minas están llorando vos estás acá y se te revelaba la casa tiro pero no ni como que como que si le tirás bombucha no le pasa nada a la tipo te caga mordisco estás en tierra junio bueno me parece vamos por acá otra vez a la calle otra vez a la calle uy alto headshot le mandé a esa mina headshot headshot bueno ya estamos cerca vamos para allá ay está la puerta la casita la casita no salgan de aquí salgan de aquí ay loco no no me maten a dos metros de la puerta me quedé sin vara puede ser mirá donde estoy no puedo pasar mueran 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 somos unos equipos la puta va bueno y dos doce y luis ya gané vamos y que maté más zombies mil cuatrocientos cuarenta vamos no se ve que pero bueno vamos ganando tank vamos carajo le di mil cuatrocientos cuarenta tiros bueno tank 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 y bueno acá que el último por qué por qué que el último bueno me parece que vamos a cortar acá porque estuvo bastante largo el video yo pensé que iba a durar menos bueno espero que les haya gustado suscríbanse pongan me gusta compartir favoritos y la 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 y bueno y está muy bueno el juego me gusta a mí y voy a seguir subiendo después más adelante voy a subir de otro juego por ahora tengo este juego para subir y bueno espero que les haya gustado suscríbanse y nos vemos en otra chau